Dentro de los controles que se realizan, primero de todos correspondería el examen físico, el autoexamen. Lo ideal sería que pueda detectar alguna induración, algún cambio en el color de la piel, alguna retracción y eso de alguna manera motivar a la consulta médica. Lo recomendado es a partir de los 20 años practicarlo de manera mensual. El uso correcto de la mamografía ha demostrado disminuir entre un 30 a un 40% la tasa de mortalidad, dato que no es menor y que de alguna manera le da la importancia y la relevancia de la prevención.